¡Solo! ¡Solo! Así, ¡Solo! 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 ¡Ban, bán, bailar! ¡Ban, bab seats! Bien, bien... ¡Solta! 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 ¡Ay! ¡Chufa! ¡Aporcalo atrás, boludo! ¡Fala, Fala! ¡Fala! ¡Fala! ¡Fala, Fala, Fala! ¡Dale, dale! ¡Fapocate en el medio! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, firme! ¡Ahorabuera! ¡Yá! ¡Ey! 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 ¡Anda, man! ¡Vamos! 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 ¡Vaide, vienu昨í! ¡Vaide! ¡Voy,oting! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Ey, ey! Puedo de espalda ¡Nacho! ¡Lukas! ¡Pégale vos! ¡Lukas! ¡O Andy! ¡No! ¡Pedidlo! ¡Qué cagones que son, boludo! ¡Eh! ¡Contra el arquero! ¡Dale! ¡Nacho! ¡Marque! Tiene que entrar esa... ¡Izquierda, izquierda! ¡Juego! ¡Lukas! 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 ¡Para mí también! ¡Para mí, el gaso! ¡Para mí, el gaso! ¡Para mí, el gaso! ¡Vamos! 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 Vores, los probantes... ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues ya, Loco! ¡Bien, Loco fue acá! ¡Mami, de vuelta! ¡Maxi, Maxi! ¡Para, Maxi! ¿Está parado? Polo ¿Ves? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vení del lobo, dale! ¡Vení el lobo, dale! ¡Vení a caer los patentes! ¡Colo! ¡Vegá, Colo! ¡Lle! que están parados ¡Vení, vení! ¡Dale, avanza! ¡Dale, Chapu! ¡Dale, Chapu! ¡Dale, volálo! ¡Dale, rápido! ¡Dale ahí! ¡Dale, Chapu! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Barrad, Calio! ¡Barrad! ¡Fuerta, fusta! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale, Chapu! ¡Vamos a la izquierda, venga a la izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Anda, anda! ¡Barrad! ¡Dale, su carajo! ¡Barrad! ¡Barrad! ¡Dale, dale, dale! ¡Barrad! 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 Abre el gorro, cabello. ¡Eh! ¡Le van! Gilden, si va, soltá la pelota. Solo. Es el rebote, mazo. ¡Gol! 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 ¡Mazo! Parate en el rebote. Anticipa el rebote. ¡Gol! 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 Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. 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 Ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. 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 Ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. 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 Ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Sí. ¡Muerte, muerte, muerte! Sí, qué raro igual. Sí, pero supuestamente no se puede. Sí, porque arrancó temprano. Hace como cuatro horas la música ya. Por ahí corta a la vez. Arribando. ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡No me eché a la vista! ¡Vamos! 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 ¡ autres... ¡Gol! ¡Gol! Vamos Juan, dale, 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 no te regime, dale. Vamos Juan, dale, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!